Oye, güey, y luego esta es la segunda parte de la Valentina Vidal, perrote. Este también manda a sus compas, perrote. Entonces, güey, está la pinche vieja en su cuarto, ¿verdad? Como te dije, en su cuarto está con ese bikini, lo que tú quieras, negro. Y luego está con el juguetote, güey. Pum, güey, así, güey, como de nueve pulgadas. Pum. Ahora sí, pero ya bien calientita, güey. Agarra esa madre, güey, y pa' adentro, perrote. Fá, se lo enchufa, cabrón. Pá, 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 güey. Se empieza a dar machín, güey. Pá, 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 no, güey, a todo lo que da, güey. Se da unos pinches talladones del DJ, güey, y lo al último, güey. Pum, güey. Se lo saca y se empieza a cachetear así la pantufla. Pá, pá, pero, oh, güey, sabrosísimo esta pinche vieja, güey. No, no, no. El video ya sabes dónde lo vas a guachar, güey. En la X, pa' que vas y lo guaches. Que no se te olvide compartir tú con tus compas, perrote. Está la parte 2, si están los guachados, la parte 1, güey, guachala, perrote. Aguarraza.